Estuvo muy bueno, o sea, muy emocionante. Lo más emocionante fue cuando Cristina, cada vez cuando habla y pronuncia a Néstor, los quebramos todos, todos los largamos a llorar, los emocionamos. Es muy emocionante, la verdad, esto es muy emocionante. La verdad que es una alegría, nos vamos súper contentos como jóvenes, la fuerza, la polenta que la Presidenta dio con sus palabras, no solo como jóvenes, sino como ciudadanos argentinos. Estoy orgullosa de Cristina. ¿Por qué? ¿Qué le gustó de este gobierno? Todo, todo lo que hizo hasta ahora, está bien, la alegría, la juventud, todo, todo.